Buenas noches, a mí este de hace dos años me empezó a doler mucho mi tobillo izquierdo. Ok, está bien, está bien con eso. Fíjate bien, hace dos meses tú tienes la intención de tomar una dirección, una decisión y por alguna razón estás dudando de tomarla y si el síntoma está activo sigues sin saber. Sí. ¿Te escuchamos? Sí, este, bueno yo quisiera ser, yo quería estudiar psicología o quería ser coach y acabé en un restaurante y cuando entré al restaurante me empezó a doler mucho. No, 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 pero espérame, ¿qué edad tienes? Cuarenta y seis. No, bueno, eso fue hace mucho, ¿no? Es que toda la vida he tomado otras decisiones que me han impuesto y no las mías. Ok, y es porque tu mamá no estaba segura sobre si andar con tu papá o tener hijos o no. Desde ahí vienen las dudas, ¿sí? Pero yo estoy hablando aquí en los desencadenantes. Siempre que tú dudes, porque va a ser un tema en tu vida, va a haber dolor de tobillo o talones. Sí, talón y tobillo a veces. Sí, toma las decisiones, mi amor. O sea, si estás en un restaurante, ese no es el problema. El problema es que sigues pensando que no deberías de estar ahí y que te deberías de ir. Ese es el pedo. Si tú estuvieras en el restaurante, chingón, feliz, no tendrías ningún problema. El problema es que dudas. Eso es lo que te va a llevar al dolor de talón. Pero, ojo, hace dos meses entraste en una duda mayor. Hace dos años. Ah, hace dos años entraste en esa duda mayor y empezó el dolor de talón. Si tú te conservas en el restaurante, va a seguir el dolor siempre y cuando no aceptes que te quieres quedar ahí. Y si te quiere decir qué crees, vuélale, paloma. O sea, el pecado, el conflicto realmente, es estar ahí queriéndote ir a otro lado. O aceptas tu realidad o haces algo para cambiarla. Ok, gracias. Claro que estoy seguro que en el vientre materno tu madre dudó cosas. Puede ser, perdóname, voy a ser fuerte, pero es porque sabemos, puede ser hasta si te tiene o no. O si se casa con tu papá o no. O si te tiene otro hijo, que tú eres la segunda, dudaba. Todas esas dudas te van a configurar tu forma de pensar. Por eso tú, cuando quieres tomar una decisión, dudas y entras como en pánico. A lo mejor le dijeron a tu mamá, o usted o el bebé, decida, ¿no? Imagínate, ingres tu madre, no sé qué decidir. Y tú adentro recibiendo esa información. Si tomo una mala decisión, muero. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Entonces, todo lo que represente tomar una gran decisión, o así sea pequeña, tú lo vas a ver como una gran decisión. Y vas a tener miedo. Tengas miedo, mi amor. Y todo proyecto representa a tu nacimiento. Si hay miedo en emprender un proyecto, hay miedo a que nazcas. Hay miedo a quedar embarazada. Me refiero a tu madre contigo. Entonces, tienes que indagar cómo fue eso. Y darte cuenta que todo son historias del pasado. Tú hoy tienes la posibilidad, teniendo vida, de cambiar todo eso. Bueno, hay que ver si tu papá también dudaba estar con tu mamá. Gracias. 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 Gracias.